aquí en la esquina, por favor, por favor que bella estás donde estás, que bella estás como estás hablamos de ti esta mañana tiene que estar sí o sí como están todos, bien me encanta bienvenidos, como saben, la prensa presente muchísimas gracias una vez más por estar todos acá luego del exitazo, bueno, ambos exitazos de los sencillos culpables y el último secreto 475 millones de vio el primero, el segundo correspondientemente ya 90 millones de vio visitas en internet con solo una semana de haber salido pues la pareja aquí presente, el dúo, decide lanzar una gira en conjunto a partir del mes de marzo durante tres meses por Latinoamérica y esta es la razón por la que nos encontramos aquí esta tarde así que vamos a darles que van a dejar que ellos pues tomen el micrófono para darles ellos su perspectiva de esta experiencia y luego vamos a tomar preguntas en orden por favor, cada quien levantando su mano nombre, medio y pregunta entonces, por favor bueno, buenas tardes a todos en realidad estamos súper contentos este proyecto de la gira de culpables nació dentro de la naturalidad de tantas cosas que han ido pasando creo que estamos potencializando algo que viene del interior de cada uno de nosotros hicimos esta canción de culpables donde en realidad empezó todo empezaron a pasar cosas súper increíbles y la canción fue todo un éxito y pues sacamos esta segunda secreto que está todavía rompiendo más con lo que teníamos pensado armamos algo súper lindo esta gira de culpables creo que la gente se va a sorprender de lo que estamos planeando vamos a estar por todo Latinoamérica la vamos a pasar súper brutal de verdad que estamos organizando algo súper increíble y bueno, que más se van a ver también por primera vez, Anuel después de tanto tiempo que no había pisado Latinoamérica y gracias a Dios estamos muy felices con la gira y emocionados es la primera vez que yo cruzo para Latinoamérica y gracias a Dios va a ser con Carol y los dos temas han tenido un gran éxito y el secreto está teniendo un éxito tan rápido que no pensaba porque iba a ser tan rápido gracias a Dios y yo pensé y vamos a seguir trabajando y en el nombre de Dios va a ser tan grande la gira claro que sí ahora comenzamos la ronda de preguntas por favor quienes quieran participar levanten la mano para hacer alguna pregunta ok tu nombre el medio que vienes y la pregunta primero que nada felicitaciones por todo mi nombre es Luis estoy como tratista que tenemos el video de la repul es una pregunta compuesta la primera que quería hacer viendo el video el secreto veo pues la relación es súper divertida y él es súper romántico contigo ustedes quieren saber qué es lo más romántico que ha hecho para ti y segundo ya que se van a seguir a crecer si va a compartir el camerino o si cada quien va a tener el suyo si está súper buena esa pregunta pues yo creo no sé mi manager que vamos a estar obviamente yo creo que pues desde un principio hemos compartido todos juntos o sea camerinos separados por el hecho de que seamos dos artistas pues lo bueno es que a pesar de que somos dos compañías dos artistas lo lindo es que todo ha sido como que súper juntos de verdad desde el principio él es súper romántico sí es súper romántico sí pasamos súper rico también dentro de yo creo que esa fue una de las ideas de hacer la gira de culpables fue como que cómo hacemos que tanto trabajo podamos pasar más rico de lo que pasamos tanto trabajo inseparado pues la gira las diferencias vamos a hacer una gira literal cuando estamos separados es bien complicado así que vamos a estar en esta gira y creo que si ustedes vieron que en secreto la pasamos brutal yo creo que ahora sí vamos a hacer un documental de lo bueno que pasamos juntos siguiente pregunta nombre y medio soy Jennifer de Mentali ¿cómo estás? oye quiero saber qué es lo que te conquistó de André porque me acuerdo que en la entrevista que yo te hice y tú estabas como que le habías convencido de para qué había que decir cosas tan así ya está pero luego resulta que surgió algo más a ver bueno no cuando yo conocí a Anuel pues tenía las expectativas que yo creo que tiene todo el mundo cuando cree que va a conocer a Anuel una persona no mala sino de pronto de una personalidad pues fuerte cuando yo lo conocí desde el video de culpables fue súper caballeroso súper romántico en realidad fue como que todo el video se prestó muy ameno una persona con la que puede conversar con la que puede entrar en muchos detalles no fue no fue tan fácil no en realidad al principio fue como que no tanto trabajo y tanta cosa no nos damos mucho la oportunidad pero siempre hubo buenas conversaciones mucho tema de qué hablar digamos que si hablo de algo en específico que me conquistó yo creo que me siento honrada de conocer algo que no muchas personas conocen y me atrevo a decir que muy el círculo cerrado de eso conoce quién en realidad es él y es una persona de un corazón gigantesco de verdad una persona con la que uno se sienta a conversar súper agradable es súper romántico es extremadamente drooper hiper mega pleito buen novio exagerado o sea no le puedo pedir nada más a la vida en este momento y ya me siento súper feliz feliz siguiente pregunta por orden ariel acá vladí gómez de sbs radio y también la música app y mega tv en tu primera conferencia de prensa al salir de la cárcel te pregunté fui uno de los primeros medios de comunicación que lo hizo público te pregunté entre las féminas quién sería la más impactante o la más llamativa y con quién te gustaría trabajar o tener algún acercamiento emocional y recuerdo que me mencionaste Snati Natasha Jennifer Lopez el cual cumpliste un sueño y te fuiste en sentimiento hablando nada más y nada menos que de Carol G después vimos todas estas imágenes impactantes hicieron un gran video juntos donde muestran un gran sentimiento y muestran una relación que a nosotros los milenios nos tiene cautivados porque queremos vivirla con ustedes ¿qué ha cambiado de esa Anuel que esa pregunta que te hice en ese momento a esta Anuel que está al lado de Carol G si yo me acuerdo bien me preguntaste musicalmente pero emocionalmente emocionalmente también porque todas las mujeres llamaron también me acuerdo de esa entrevista y dije Nati porque teníamos planeado un tema que se iba a hacer con ella pero que nunca se terminó haciendo hasta que decidí hacer una colaboración con una mujer y hablé con mi manejador y le pregunté por Carol escuché que a Carol le gustaba grabar mucho trap y para mí sinceramente la única mujer que hace trap y se escucha bien es Carol y mi manejador del medio que ya siempre estuvo pendiente el equipo trabajó de ella para hacer un tema de que yo estaba preso y pues ya con eso me tomó el interés y terminamos haciendo el tema y cuando la conocí pues el corazón que tiene Carol es bien público que haya conocido a una persona como ella y por eso es que yo sea así con ella gracias siguiente pregunta María Isabel de la W Radio esa es para Carol en la alfombra roja de los Latin Grammys dijiste que la relación era una campaña publicitaria pero como a los cinco días los vimos dándose un beso en el concierto de Nueva York ¿qué cambió en esos días? bueno primero no dije que la relación era una campaña publicitaria dije todo lo que armamos con culpables las primeras fotos y lo primero que pusimos fue mostrándole a la gente algo personal para que la gente se enamorara de la canción como nosotros estábamos enamorados obviamente cuando la gente empezó con las especulaciones de si éramos novios o no que en realidad ahora la gente dice que yo lo negaba o cualquier cosa así no era que lo negara o no o sea en el momento en que para ambos fuera una decisión tomada hacerlo público pues yo tenía que respetar eso y mientras no fuera posible pues obviamente íbamos a negarlo hasta el final eso fue eso fue lo que pasó yo sé que al otro día los Latin Grammy fue ese beso pero era como que algo que ya nacía tan del corazón que era la primera vez que era la primera vez que yo cantaba en un concierto él había cantado en un concierto mío el concierto fue sold out fue un sold out de tres que tuvo en Nueva York ese día fue el primero que yo pude acompañarlo en realidad y vivir su emoción y como estaba feliz y verse tan superado yo no sé yo me sentía súper orgullosa y esa noche fue especial yo creo que fue algo que ni siquiera en escenario pudimos contener y ya fue el día donde todo se supo pero en realidad no fue ni siquiera planeado como que yo me bajé y dije no sé las cagué las barré no sé qué hice pero salió y ya ya así fue siguiente pregunta Elisa bella cara hola Noel ¿cómo están? quisiera saber si ahora que van de gira juntos quizás aprovechen esa plataforma esos escenarios a Noel para que le proponga su matrimonio ¡uy! no creo que sea un escenario pero sería algo más lindo y mucho más grande que hacerlo un escenario eso es algo más personal ¿y el niño pa' cuándo? siguiente pregunta ¿te gustaría que te propongas matrimonio? no sé es que estamos poniendo súper rico estamos súper felices hemos hablado de todo de en realidad hemos hablado de todo pero creo que hace no sé parte de lo rico es vivir el proceso y aunque hemos hablado de muchas cosas y que estamos súper felices creo que no no decir en ese momento que sí es como decirle oiga proponga mi matrimonio entonces él sabe muchas cosas gracias siguiente pregunta aquí levantaron la mano hola por aquí Barbie con Press Pass Latino ¿cuáles son algunas de las locaciones que van a ir del tour en Sudamérica y van a presentarse aquí en los Estados Unidos también? hasta el día de hoy no tenemos una cuadra para Estados Unidos los dos acabamos de terminar la gira independientemente aquí en Estados Unidos y pues literalmente vamos a todo Latinoamérica ya las fechas se terminaron pero contigo eso siempre se puede hacer una gira muy grande y vamos a empezar en Colombia la gira el 15 el 15 de marzo y y ahí partimos el aeropuerto latinoamericano la gira va hasta el 31 de mayo y y si bien ahora tenemos como muchos países ya organizados no queremos decir en realidad en cuáles específicamente vamos a estar porque pues todo está abierto y se está trabajando para multiplicarla y multiplicarla y hacerla en todas partes hola chicos bella Carol yo soy Melisa de la música y esta pregunta va para los dos responde a la que se sienta más como quiero hablar de esa foto que está ahí que yo creo que rompió el internet probablemente más fuerte que la mismísima Kim Kardashian y bueno yo quisiera saber esa foto causó mucha conmoción muchas opiniones encontradas fue amada por muchos criticada por otros sin embargo la crítica por alguna razón le cayó más fuerte a Carol que al mismo Manuel ¿por qué crees Carol que la gente la cogieron tan fuerte contigo cuando subiste esa foto? a ver en ciertos momentos he manifestado cosas con las que yo no he estado de acuerdo a nivel de pronto de letras de canciones y cosas que yo haría cosas que no haría definitivamente pues soy una persona que más en el medio en el que me muevo estoy como en un constante cambio cosas que a veces quiero hacer cosas que a veces no quiero hacer y precisamente todo esto que he vivido con Emanuel ha sido como tan natural y tan especial que la foto esa foto en específica fue un momento como muy importante para los dos eso fue en la semana de los Grammy precisamente unos días antes de los Grammy y lo único que he querido con todo esto es saber estamos como acostumbrados a ver muchas cosas en las redes sociales de pronto mucho de eso mucho de críticas mucho de odio mucho de muchas cosas pero esa foto en realidad fue una foto de un momento muy especial para los dos que cuando yo la vi me quedé enamorada dije yo amo esta foto y secreto que fue una canción que escribimos acerca de lo que nos estaba pasando más la idea que queríamos mostrar del video para mí tenía que ser una foto el cover de secreto tenía que ser una foto que de verdad mostrara lo que estábamos viviendo de la forma más natural y ya al final del día yo sabía lo que me iba a arriesgar poniendo la foto en realidad fue algo que no me tenía como sin mucha importancia pues como que me diera muchas vueltas en la cabeza no que porque me cayeron más fuertes a mí las críticas creo que fue de pronto por eso por muchas cosas a las que de pronto he mostrado rechazo pero lo bueno de todo y si la gente quiere criticar sea lo que sea que esté haciendo lo estoy haciendo con mi novio no con cualquier persona no con cualquiera parecido y ya desde que sea con él él esté tranquilo con eso pues yo también estoy súper bien si en la vida yo he aprendido que haga las cosas bien o mal y siempre van a ver los fines negativas y positivas y a última hora lo que importa es la felicidad de cada uno y mi felicidad y la felicidad de las familias de nosotros siguiente pregunta luego contigo hola carol y anuel soy diogenes de suelta la sopa bueno desde que subieron esa foto el 30 de diciembre no han dejado de dar lora como dicen en colombia y caro te puede decir que significa eso pero es inevitable anuel no preguntarte por la polémica en la que tú viste es involucrado con el desaparecido Kevin Fred que tienes que decir al respecto que polémica yo no he visto ni una noticia que a mí me vinculen con eso ninguna ni una ni una hay una noticia próxima pregunta por favor que van a ver equivocaron vieron que este Oscar y Stixada de la univision hace unos meses Balvin con Ibro tuvo una entrevista con Ibro y dijo que tenía como un joint album con Bad Bunny que llamaba Oasis supuestamente aparte del tour podemos esperar algo así de ustedes música juntos no sé estamos entre ese dilema obviamente pues en este momento como todo está tan fresco estamos haciendo hay muchas más canciones que tenemos juntos todas son de verdad son muy buenas tenemos música romántica tenemos música para bailar tenemos hasta incluso me monté en estos días en uno de esos maleanteos que él hace como probando un poquito de todo pero tampoco queremos como cansar a la gente ¿me entiendes? porque ya llega un punto donde estamos como nosotros tan emocionados que ni nos damos cuenta si la gente se cansa de ver fotos juntos o videos o cosas así que por estos días creo que no no hemos hablado del álbum no, nunca hemos hablado nunca hemos hablado de eso de que tenemos varios temas ya grabados y pensamos seguir haciendo sí, pero soltarlo siempre estratégicamente para no cansar al público muchas gracias muchísimas gracias a todos por haber asistido esa fue la última pregunta que tomamos esta tarde así que bueno muchísimas gracias si ustedes quieren dar algún mensaje final hemos concluido la ronda de preguntas gracias bueno a todos muchísimas gracias y que digan explotando secreto gracias 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 Gracias.